Sobre la punta izquierda la tenía Silvera, toque mando afuera allí Lombardi en la marca, saque de manos para Rampla que ya lo hacen, la tiene Cachi nuevamente para Silvera, y a de fondo, mete en el centro, pasado, le va a quedar a Ferreira, la deja picar el enganche para el medio, finalmente enganchó para afuera, la tiene Pichulo, el disparo al arco, la folia, el rebote, queda igual, le queda Cachi, el disparo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Rampla, el argentino Mauro Cachi, el número 29 apareció por el segundo palo, gran jugada de Ferreira, tapó bien la folia, en el rebote le quedó el zurdo argentino, que tiene el conjunto pica piedra, acomodó para la zurda y gatillo cruzado abajo, nada pudo hacer la folia, y cae el primero en el capurro, cinco minutos de este segundo tiempo, Mauro Cachi, Rampla 1, mira Barcero. Gonzalo Rodríguez Santurio, el relator que viene desde el corazón del país. Y se veía venir el gol de Rampla, una jugada anterior de Brian Ferreira, la posterior justamente de Pichulo, otra gran intervención de la folia, pero el rebote fue para el argentino Cachi, que con un zurdazo fuerte bajo, venció la resistencia del golero, se brita, se pone en ventaja el pica piedra aquí en Capurro. Y usted lo vive por www.elascenso.com y por nuestra app, Icar. Va a caer la pelota al área, 2, 4, 5 de Miramar, dentro del área rival, llega el centro del primer palo y está el cabezazo, le queda Colón, ¡Gol! 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 ¡Gol de Miramar! Jairo Coronel, el volante central se brita, centro de la punta izquierda de Lombardi, cruzó toda el área y le quedó allí dentro del área menor al número 5, que sacó una volea, el disparo pegó en el horizontal y se termina metiendo, cae el empate en el Capurro con uno de menos, y a los 13 del segundo tiempo, Miramar igual al score, Miramar Misiones 1, Jairo Coronel, rompe a Juniors 1. Gonzalo Rodríguez Santurio, el relator que viene desde el corazón del país. Y Miramar quería guerra y apareció Coronel en el medio del área, la mandó a guardar, estamos en tablas aquí en el Capurro. Y usted lo vive por www.elascenso.com y por nuestra app.